Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de WebFanatico, en este video vamos a crear un menú en CSS3 en el cual vamos a darle estilo, vamos a ver que partes necesitamos para crear este menú, de acuerdo, tanto en HTML como en la parte CSS. Este menú lo hemos utilizado también en el curso de maquetación web, no lo he incluido en esta parte porque podéis crear solo como crear un menú en CSS, o tener al menos los conocimientos básicos para poder crearlo, aunque luego lo modifiquéis a vuestro gusto. He decidido crearlo independiente, pero del mismo modo lo utilizaremos en el curso para seguir avanzando y seguir creando y maquetando nuestro sitio web. Tengo ya creado lo que es el diseño, de acuerdo, este es el diseño de menú que he creado, ahora empezamos a maquetar o en este caso a dar los primeros pasos para crear este menú. Vamos a irnos a SublineTest, en este caso vamos a crear la estructura de HTML, vamos a poner menú CSS3 Vamos a crear lo que es la parte de la nomenclatura de HTML5. Vamos a poner el meta Charset, de acuerdo, para el tema de acentos, toda la parte de acentos, tildes, etc, etc, para que lo pueda coger nuestro diseño. Faltaría por último añadir el link de nuestro menú .css. Y por último necesitaríamos crear nuestro menú . En este caso vamos a hacer algo muy sencillo, vamos a hacer una lista desordenada, la cual va a tener un ID llamado menú. Vamos a crear una lista desordenada, en la cual vamos a añadir los diferentes apartados del menú. Vamos a crear un menú .css. en este caso vamos a poner servicios y contacto, bien, vamos a guardar, vamos a visualizar, vamos a visualizar nuestro documento, ahora mismo vamos a ver una lista totalmente ordenada pero sin estilo ninguno, bien, vamos a continuar con esta parte, vamos a irnos a la parte de CSS en el cual vamos a empezar dándole estilo a nuestro fondo, vamos a utilizar background, yo le doy este estilo, vosotros lógicamente si vais a practicar os recomiendo siempre que tengáis colores ya predefinidos que utilicéis sobre todo para ver el contraste de estilos que deis, si lógicamente vais a hacer un proyecto o cualquier cosa en cuanto a un diseño web entero con un diseño predeterminado, bueno lógicamente no hace falta que pongáis un background si ya lo tenéis puesto en el CSS que tengáis completo, vamos a trabajar con el menú, vamos a darle un ancho de 940 píxeles, vamos a darle un margin de 30 píxeles, esta parte de aquí, no le veo que entrar mucho porque bueno, estamos dando únicamente margen de ancho alto a nuestro menú, dado que este menú por lo que estáis viendo no no va a ser responsive, vale, pero cuando lo pasemos a la página, al curso de maquetación web lo haremos responsive para que toda la página sea totalmente responsive. De acuerdo. Vale, vamos a poner un pequeño comentario, esto lo recomiendo mucho y sobre todo a las personas que están empezando con el tema de programación que les empieza a gustar o bueno, están haciendo un módulo, un curso, si os recomiendo mucho poner comentarios de cada paso que vamos haciendo, ya que nos ayudará, si tenemos que modificar cualquier cosa, ir directamente a esa parte. Vamos a poner un borde de radius de 10 píxeles. Vamos a poner un borde de radius de 10 píxeles, vamos a poner un borde de radius de 10 píxeles, Ahora vamos a poner otro comentario en el cual vamos a trabajar con el color de fondo y con los degradados. Vamos a hacer un background. Y aquí es donde vamos a poner el degradado de nuestro menú. Bien, como veis estamos dando un degradado en la parte superior de nuestro menú. Vamos a darle igualmente un background. En esta ocasión vamos a utilizar los mismos valores que hemos utilizado en el modo mod lineal, en este caso la parte superior. Gracias. 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 comentario y vamos a trabajar lo que son los bordes. va a ser de un píxel solid. Gracias. 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 Vamos a utilizar igualmente el WebKit para realizar la misma operación. realmente lo que estamos haciendo en esta parte es dar borde y dar efecto de profundidad a través de borsado. y ahora vamos a darle un color y por último vamos a darle bot shadow inset. y el mismo color que le hemos dado en la parte de arriba y por último cerramos nuestro menú. vamos a guardar y vamos a ver cómo llevamos el diseño. bien como vemos tenemos el fondo, el background del menú y tenemos los tres menús con enlace. en este caso como vemos todavía no tenemos el diseño completado. vamos a faltar lo que son cada uno de los li o en este caso la lista ordenada de cada uno de ellos. bien pues vamos a seguir en este caso con la parte de la lista ordenada. en este caso vamos a poner igualmente menú pero en este caso li y empezamos a darle nuestras propiedades. vamos a darle un color a left, display block, un color a left y hacer la lista ordenada de 30 px. un margin top de 7 píxeles y un border si bien veis si habéis visto más vídeos de como creo un menú o algún cursillo que hayáis hecho realmente las propiedades que utilizamos para poder crear nuestro menú y darle un poquito de estilo realmente siempre son las mismas es decir, cambia muy poquito utilizamos margin, padding, flood, display todas estas propiedades son troncales y tienen que salir siempre para trabajar en lo que es la maquetación de una página web o un diseño en frontend del mismo modo en CSS3 podemos cambiar un poco nuestra forma de trabajar con estas propiedades ya que tenemos más comodidades o incluso si utilizamos un preprocesador podemos hacer nuestro diseño CSS mucho más rápido ya que podemos trabajar con muchas propiedades por ejemplo, todos encabezados darle un diseño en ese caso trabajamos de una manera muchísimo más rápida y bueno tardamos bastante menos tiempo en poder tener todo nuestro diseño o tener que tener una hoja CSS y a lo mejor mil líneas pero si es cierto que todas estas propiedades son muy importantes trabajar con ellas vamos a trabajar con el hover el hover es el efecto que vamos a el hover es el efecto que vamos a tener una vez que pasemos el ratón por encima en este caso vamos a darle un border de un píxel vale y vamos a tener un padding de 4 píxeles 9 píxeles 4 y 9 vamos a poner un comentario en este caso vamos a trabajar el color de fondo y los degradados esta no tengo que cerrarla aquí vamos a darle un background vamos a darle un background como veis estoy haciendo lo mismo que en la parte de arriba porque lo está repitiendo realmente no estoy repitiendo lo que estoy haciendo es consiguiendo un efecto de diseño a través de los degradados de acuerdo en este caso le he montado un degradado al menú y un degradado a cada una de las listas que vamos a trabajar con ellas o que vamos a crear o que vamos a tener en nuestro menú también o que vamos a tener y vamos a hacer lo mismo en este caso para la última que nos queda en este caso con wetkit vamos a hacer la misma operación y creo que en la parte de arriba sin querer vale, aquí me falta un paréntesis bien, como veis hemos terminado la parte de las listas ordenadas de darle estilo a cada una de ellas por último vamos a dar estilo a el color o en este caso la fuente de la letra que vamos a utilizar en nuestro menú de la letra que vamos a hacer vamos a ver un font size de 14 píxeles un color display block online 0 vamos a poner test decoration no y por último vamos a poner un test shadow de un píxel junto con el negro vale, de acuerdo en este caso con el código que hemos escrito ahora mismo tenemos nuestro menú vamos a ver bien, como bien vemos tenemos nuestro menú del mismo modo de acuerdo como vemos bueno, como he dicho tenemos ya nuestro menú creado muy importante cerrar bien cada uno de los corchetes porque antes no me cogía uno de los degradados de acuerdo entonces muy importante también cerrar cada uno de los corchetes de pues si estamos trabajando con la lista dentro del menú pues cuando terminemos cerramos si estamos trabajando con el hover cuando terminemos de dar todas nuestras propiedades cerramos de acuerdo porque si no luego al final no nos queda como nosotros queremos y vemos que hay un fallo que normalmente suele ser lo más normal vale pero siempre es bueno verificar que cada uno de las corchetes que cada uno de los corchetes de acuerdo bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo como he dicho voy a utilizar este menú para trabajar con él en el curso de maquetación web como bien veis bueno no es responsive de acuerdo no se adapta ni nada es totalmente plano de acuerdo lo haremos responsive y trabajaremos con ello aparte de las propiedades que hemos dado no son responsive para nada ni utilizan material design ni nada por el estilo son CSS3 puro y duro por lo tanto trabajaremos con él en el curso de maquetación web lo haremos responsive y aumentaremos poco y poco cada uno de los características que le estamos dando así que nada amigos espero que os haya gustado el vídeo si tenéis cualquier duda dejar abajo un comentario y como siempre nos vemos en el siguiente ooooha 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 ¡Gracias!